¿Qué es un jacatón de gobierno? Parte de este festejo por el aniversario del Polo Tigres es este primer jacatón de gobierno. Para el que no sabe qué es un jacatón, es una competencia donde, en base a distintas situaciones o problemáticas, se elaboran en grupos de trabajo diferentes soluciones. En este caso, soluciones que involucren desarrollos tecnológicos, sea desde una app, una web o un sistema informático, y es de gobierno porque distintos ministros del Ejecutivo van a exponer situaciones que se pueden mejorar o solucionar con tecnología. Entonces, esto es por ahí lo novedoso de este jacatón, esperamos hacerlo una vez por año. Pero bueno, este es el primero, es este viernes a las 9 de la mañana, comienza en el Polo Tigres. Es una jornada de 28 horas de corrido, ya que es poco tiempo para desarrollar una solución, así que de noche van a estar trabajando todos los chicos. Y tenemos un cupo para 100 inscriptos, una cuestión de espacio físico, que se van a trabajar en grupos de 6 personas. Es decir, pueden inscribirse grupos de 6 conformados, o pueden inscribirse de a una o de a dos personas, y la coordinación los va a armar en grupos de 6. Así que bueno, está muy interesante. Yo no creo que las inscripciones duren más de dos días, porque son pocos los lugares, y solo este mes en el Polo tenemos 565 alumnos. O sea, si quieren participar, ya todos nos podrían. Así que, que se apuren a inscribirse, las inscripciones están en la página del PoloTIC, que es polotic.misiones.gov.ar. Y bueno, seguramente la semana que viene tendremos novedades de cuáles fueron las problemáticas, y cuáles fueron las soluciones que surgieron de los distintos grupos de desarrollo, que antes no la vamos a decir, pero es una cuestión de no dar ventaja a ningún equipo. Claro, está bueno. Pero bueno, hay muchas cuestiones que tienen que ver en el área de salud, en el área del agro, que tienen que ver con información, que por ahí sería más útil organizar a través de una app, a través de una página web, como para solucionar, pero sobre todo utilizando las herramientas, las herramientas de la tecnología al servicio del Estado. Y bueno, ¿y cómo están trabajando? Pues sabemos que hubo un hackathon hace muy poco, y hay mucho entusiasmo también en todo lo que es esto del diseño de soluciones, y el Polo TIC está siendo un referente como, bueno, como su inicio fue el objetivo, ¿no? Está muy buena esta jornada. El que tuvimos hace poco fue un hackathon junto a la Asociación Conciencia, que fue organizado por ellos en el Polo, específicamente fue cerrado, digamos, fue con chicos del Soberio, de Alem, y 20 chicos de Posadas. El sistema en sí está muy bueno, muy utilizado en Brasil, lo utilizan mucho y nos invitan mucho a participar, porque imagínate que son 100 mentes pensando en una solución para un problema que por ahí, si no, lo tendría que decir una o dos personas. Entonces, está bueno considerar todas las opciones. En el caso del hackathon de gobierno, se van a elegir tres de las mejores ideas, los mejores proyectos, y se van a subir a una plataforma en la cual después la gente va a votar quién puntúa, quién queda primero, quién queda segundo y quién queda tercero, los cuales van a recibir una suma de dinero por esos puestos. Pero, o sea, se eligen tres, eligen un jurado, y de ahí se sube a una plataforma web que en determinada cantidad de días la gente va a poder donar plata al proyecto para que ese equipo de desarrollo conforme una empresa y pueda comercializarlo. Puede ser una opción. Segunda opción, lo vote simplemente para que gane el premio que pone la jornada. Y en tercer lugar, se puede hacer crowdfunding, es decir, yo puedo poner plata y ser parte del proyecto. Y después salir a venderlo, ¿no? Esto vamos a trabajar junto a una empresa de Buenos Aires que se llama Ideame, es una plataforma de crowdfunding muy utilizada por emprendedores de todo tipo, no solo de tecnología. De hecho, ¿conocen los pantalones de esos elefants? Sí. Los cuadraditos. Sí, sí. Bueno, por ejemplo, él no nació en la plataforma Ideame, pero para financiarse para un determinado modelo, vuelca su producto ahí y la población pone dinero, reciba a cambio de producto y él se fondea como para hacer el proyecto. Entonces, bueno, lo mismo vamos a hacer con esto que surja, ya que independientemente que esté pensada la solución para el Estado, seguramente es aplicable en una empresa privada, es aplicable en un municipio, de hecho, después queda a Menester de cada grupo, salir a ofrecer su solución, si quiere... Claro, no es algo exclusivo acá para nosotros, para nuestra solución, digamos, el problema puede ser común en cualquier estamento del Estado, de cualquier provincia. Exactamente, es imposible hacer una jornada de esta sin plantear problema. Entonces, el problema lo vamos a plantear si el Estado. Después, lo que surja de ahí, ojalá que los chicos lo puedan aprovechar y sí lo que vamos a hacer es difundir después en la página del Polotip porque los que van a tener mayor difusión son los tres primeros ganadores, pero todo el resto de los equipos sí vamos a hacerle también publicidad para que se vea qué desarrollar. tiene que ver con esto también, con el desarrollo de los servicios de comunicación, con la apuesta fuerte a las pymes y al área que ahora, bueno, está tomando mucha fuerza y la demanda total porque, bueno, con más de 500 alumnos trabajando, bueno, esto también marca la tendencia, marca hacia dónde vamos y hasta también, bueno, una política del gobierno de emisiones que apunta, apuntala, y tiene que ver con toda una corriente de educación, de robótica, de programación, bueno, acá se está viendo, lo que es la demanda y hacia dónde va. Esa demanda nos plantea los objetivos que tenemos para el año que viene porque creo yo que eso marca la necesidad de seguir fortaleciendo las capacitaciones en el resto de los municipios, ya hemos ido a 10 municipios, pero hay que mantener esos 10 y abrirse a otros municipios y tratar de extender los demás polos TIC que están proyectados, que para eso, bueno, tenemos el compromiso público de nuestro gobernador electo de que así va a ser. es muy importante acercar la tecnología y las capacitaciones que es lo más difícil. Tecnología se ve en todos lados, pero que te puedan explicar cómo se hace y no solo que sea un video en YouTube, eso está muy bueno. Y en eso también ya estamos diseñando lo que sería una plataforma para poder tener los cursos también virtuales, porque... Una especie de tutoriales. Exacto, no podemos pretender estar físicamente en todos los espacios, si estamos virtualmente estamos en todos los espacios. Optimizar la tecnología. Entonces, es eso el segundo paso que nos ocupa dentro del Polo TIC. Bueno, entonces, este viernes y sábado en el Polo TIC, ¿cómo va a ser la jornada? Bueno, ya que son 28 horas, ¿cómo es la modalidad? También habrá un campamento, me acuerdo, el Campus Party se hizo también en dos días y bueno, y lo bueno de esto es que el co-working permite que los chicos trabajen, que sumen herramientas y compartir conocimiento también. En general, estos eventos suelen ser por lo menos 48 horas, porque imagínate desarrollar un sistema en tan poco tiempo es muy difícil, o sea, a la noche no es que van a dormir sino que van a seguir trabajando. Nosotros le vamos a dar todos los alimentos durante esa jornada, está previsto para la noche algunas distracciones como algún stand-up, alguna banda de música, cortito, ¿no?, para que después sigan trabajando y va a haber tanto adentro como fuera del polo espacio físico o para que elijan dónde ir a trabajar más tranquilo. Es decir, no hace falta que estén en el ruido en el co-working, sino que se van a poner a disposición las oficinas y los espacios del área libre para que puedan desarrollar las soluciones. Bueno, entonces recordamos dónde inscribirse para este viernes y sábados en este primer jacatón del gobierno de Misiones. Se pueden inscribir en polotic.misiones.gov.ar ahí van a ver publicada la nota y ahí está publicado el enlace para que se inscriban. Las inscripciones son individuales pero piensen que los grupos son de seis personas. Bueno, y esto totalmente gratuito. Totalmente gratuito, sí, sí, por supuesto. Bueno, Lucas, muchas gracias. Seguramente vamos a estar el fin de semana para ver, conocer y los resultados también porque esto es una primera parte y después en ese podio a ver quién resulta ganador. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, esperamos que se acerquen muchos jóvenes a participar y los que no tengan más lugar para participar estén atentos que vamos a hacer más competencia de este tipo.